Ven y llueve Espíritu Santo sobre mi vida ahora en el nombre de Jesús Aleluya Gracias Señor, ven y llueve Ven y llueve Espíritu Santo sobre mi 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 Quiero estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de mi He venido sediento y tan solo a nieve Saciarme de ti Quiero estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de mi Y he venido sediento y tan solo a nieve Saciarme de ti Llueve Espíritu Santo sobre mi 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 Ven, llueve sobre mí Sobre mí, ven, llueve, me díselo Ven, llueve, ven, llueve sobre mí Lleve, ven, llueve sobre mí Y buscar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de mí He venido ospediendo Y tan solo anhelo Saciarme de ti Quiero estar en las aguas De tu presencia Y refrescarme dentro de ti He venido ospediendo Y tan solo anhelo Saciarme de ti Ven, llueve sobre mí Sobre mí Ven, llueve Ven, llueve sobre mí Oh, ven, llueve Ven, llueve sobre mí Oh, ven, llueve, ven, llueve sobre mí Oh, ven, llueve sobre mí Oh, ven, llueve sobre mí Ven, llueve sobre mí Oh, ven, llueve sobre mí Que te bendiga Amén 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 Amén